A una semana del cambio de semáforo epidemiológico color amarillo, el gobierno municipal de León continúa con los trabajos para prevenir contagios por COVID-19. Entre bailes sonideros, aniversarios luctuosos, baby showers y fiestas de cumpleaños, la Dirección General de Fiscalización y Control suspendió un total de 12 eventos a lo largo de la semana que están por finalizar, ya que ninguno contaba con permisos. Puesto que los organizadores de siete fiestas no presentaron dichos permisos, fue que se debieron a su cancelación. En el caso de los bailes sonideros y una fiesta para la que debían pagarse más de 200 pesos para ingresar, tampoco se contaba con las autorizaciones para la realización de espectáculos públicos, por lo que no pudieron continuar. Asimismo, se informa que se levantaron dos actas de igual número de restaurantes y bares por no respetar el aforo. TV4 Noticias